No es dable, ¿no? ¡No! A ver... ¿Qué es esa mierda, eh? ¡Mira cómo me la metió el carro! ¡Mira cómo me la metió el carro! ¡Mira cómo me la metió el carro! ¡Le metió toda una pichula! ¡A su madre! ¡El tío está quejó en el otro lado! ¡A su madre, no! ¡Mira, no! ¡A su madre, no! ¡Mira cómo le metió el carro! ¡Mira cómo! ¡Gracias!